Hablar de ti es como hablar de la más bella poesía Hablar de ti es como hablar de la más bella poesía Hablar de ti es como hablar de la más bella poesía Con las consecuencias de los ganaderos de energía Que si vivo es para ti, si me vuelvo a ti Porque cada instante que no tengo tu sonrisa Me explica un instante de ilusión En bandero de tu corazón Me explica un instante que es lo que yo hago Solamente por amor Es tan real esta pasión Un sombra va a ver la mente En tu risa y mi dolor Un instante que no sabe ni quién soy A ver de ti es como hablar de la más bella poesía En tu risa y mi dolor Con las consecuencias de los ganaderos de la más bella poesía Con las consecuencias de los ganaderos de la más bella poesía Tu sonrisa significa un instante de ilusión En donde agarró mi corazón Me gusta la felicidad En donde te quiero que yo vengo Solamente con amor Es tan real esta pasión Tu sonrisa para que yo venga Tu sonrisa y mi dolor Un inocente que no sabe Tu sonrisa y mi dolor